Música Estuvimos en el proceso de elaboración del concreto más sofisticado y con la alta tecnología que hay en Río Verde. Se trata de concretos AID, que en este 2022 abre una gran ventana de oportunidad para constructores, empresas y público en general, que lo requiera para la industria de la construcción. Música Su planta se encuentra en la Colonia María del Rosario, a un costado de la carretera Río Verde-San Luis Potosí, en la calle 16, desde donde producen el concreto a través de un proceso validado por tecnología aplicada a la construcción, la cual es coordinada de forma remota y en donde se mantiene además un estricto control de calidad en el producto entregado a los clientes. Música Tuvimos el privilegio de revisar paso por paso la elaboración del concreto, que inicia con las instrucciones desde el panel maestro computarizado, donde se ingresan los porcentajes de la muestra de acuerdo a la resistencia del concreto. Música En esta torre ya se encuentra la preparación del cemento y el agua para realizar una de las partes más importantes, que es la conformación del concreto y el vaciado a los camiones tipo trompo, que cabe decir, la empresa tiene tres nuevos y funcionales. La mezcla, antes de salir a cada cliente, pasa por un control final de calidad, para demostrar que la resistencia solicitada ha sido entregada, por ello se colocan en estos recipientes para dejarlos secar y luego colocarlos en agua durante días y semanas para analizar posteriormente la resistencia. Música Un pedido más ha salido en los camiones de la empresa. En esta ocasión se trata de uno muy grande, pues se requiere para una pavimentación en calles de la ciudad de Río Verde. El producto final llega en tiempo y forma y se realiza el vaciado con los protocolos de los clientes, para que finalmente con el apoyo de los recursos humanos se vierta correctamente y sirva para los usos requeridos. Música Así es que si usted va a construir, tiene alguna constructora o necesita de concreto, sofisticado y con la más alta tecnología, acérquese a Concretos A y B. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. Música 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 Música